Sí, lamentable, la verdad que fue lamentable, digo, la idea es si nosotros queremos avanzar no podemos seguir mirando para atrás. La idea hoy era, y sigue siendo el espíritu cuando nosotros solicitamos este homenaje, era el de reconocer la actividad social que ha realizado el Batallón de Ingenieros de Combate Nº 2, un batallón que desde los más de 70 años que tiene de existencia siempre ha estado radicado en la ciudad de Florida, era reconocer a las personas que han trabajado en diferentes obras, yo lo decía en la exposición que hice, de que muchas de las obras en las que nos reconocemos como floridenses estuvo el Batallón de Ingenieros de Combate. La tarea social en los temas de los damnificados cuando hay crecientes, en los temas de hacer llegar el agua cuando hay problemas de sequía, es decir, ese era y es el espíritu que nos movió. Lamentablemente hubo gente que quiso escupir el asado y me parece que fue la idea que cuando no son homenajes hechos por ellos o planteados por ellos, bueno, los tratan de menoscabar y me parece que no es la solución, me parece que no es la idea. Le pedimos disculpas a los efectivos del batallón que habían venido porque nos parecía que lo que se hizo fue un acto de total aberración. Creo que fue aberrante haber escuchado lo que tuvimos que escuchar, Máxime, cuando las personas que estaban acá, creo que eran niños de escuela cuando pasaron todos esos temas. Me parece que si, vuelvo a repetir lo que dije antes, que si nosotros queremos pensar para adelante no podemos tener siempre los ojos en la nuca.